Hola gente de youtube como están? Estamos en un nuevo video para el canal y hoy estoy aquí en Clash of Clans Y hoy estoy en la cuenta grande, la que pude mostrarla otra vez Y voy a atacar solamente con Bruja Nocturna, así como dice el título Así que vamos a intentar hacer buenos ataques Ayyyy, la conciencia Tengo mejorando a máquina, así que no lo voy a poder utilizar Bueno, vamos a ver, vamos a ver Es que, ahhh, la tentación Bien, lo que vamos a hacer va a ser uno de carnada O sea, podemos usar un gigante de carnada y la otra la podemos usar de ataque A lo cual sería algo así Acá, y bien, vamos a atacar con la Bruja Nocturna ya que nos puede ayudar abundante Vamos a potenciar el ejército, perfecto A ver, a ver, la mejor manera sería de matarle Si, todo lo que es aéreo Uno acá, uno acá y otra acá Un very come, very come, very come, go, go Lo que pasa es que nos quita mucha vida Y no tengo a máquina bélica como para hacer unos buenos ataques A ver, a ver, vamos a atomizar Esto podría ya, ahí va, limpiar un poco más la zona Y usar de carnada la poca vida que le queda el gigante Perfecto Perfecto Lo único que nos queda son dos Brujas por ahí Una por allí que le falta vida Claro, pero no tenemos con quien nos queda Ok, bastante, creo que estuvo bastante bien el primer ataque A ver, voy a poner más acá Bien, bastante bien creo, a ver A ver, la cosa es matarlo Si lo logramos matar, es impecable Por favor, maten a ese hijo de puta Bien, dos estrellas, dos estrellas, bastante bien A ver, a ver A ver, terminamos la batalla Bastante bien va a ser el primer ataque Y no tenemos a máquina Así que, bastante impecable Vos tenemos para reclamar eso Bien Vamos a ir a la segunda batalla La cual Bien, tenemos por fuera y por dentro Vamos a empezar de afuera No, no, vamos a empezar de acá porque si hago una estrella la hago Si o si Y echamos uno acá Uno acá y otro acá Bien Ah, ya tengo los globos Así que podría ayudarlo Podría ayudarlo Tengo bastante lejos los globos Bien, vamos a limpiar esa zona Perfecto Es que ya no hicimos una estrella de una Los murciélagos son muy buenos Muy buenos Bien, limpiamos esa zona Al menos Limpiamos la peor parte Se podría decir Lo que pasa es que nos quedan los globos Creo que nos mata Pero está Ahora se lo limpia Y esta partida Creo que podría ser una estrella estrella A ver A ver Que si se come todas las balas Y todo Imposible Pero bueno A ver Limpiamos ahí Ah, nos queda que el otro Claro Fui, encima no limpio Pero bastante bien Dos estrellas Creo que es un buen resultado A la hora de atacar Así que muy bien Muy bien Vamos a la siguiente batalla mejor La cual Opino yo Que si utilizamos bien Los soldados O sea Bien como los utilizo yo Van a ganar A ver, a ver En este caso Esta zona lo tiene bastante juntos Así que si queremos acabar Oh, bien, bien Esta va a estar más fácil ¿Por qué? Les muestro por qué Voy a colocar al gigante Por acá Y a las brujas De este lado El problema Es que esto Va a intentar Quitarnos abundante Entonces vamos a usar Muchos murciélagos Para matarlos Antes O al menos Creo que podemos hacer eso Si logramos destruir Esos cosos Ya no habrá problema Alguno A ver, a ver Porque aquello Está construyéndose ¿Me entienden? Fá Nos limpió una Una bruja Ok, ok Dale, rompan eso No me la vayas a matar Porque si no Muere Horrible A ver Mínimo me tengo que llevar Dos estrellas Dos estrellas Me tengo que llevar Capaz que me precipité Mucho a usar la habilidad Bastante bien ahí 50 Dale Un ataque 50 Destruimos eso Lo que pasa Que les cuesta Mucho Atacar No sé por qué Pero bueno Bien Y conseguimos Bueno No conseguimos Las dos estrellas Pero fue una La cual nos parece Bastante bien A ver, a ver Esto va a ser bien rápido Cosa que vean Que es 100% real No fake Bien Vamos a ver Tiene de este lado Los globos Y Tiene uno Acá arriba De los Bien 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 Lo que podemos hacer Es Intentar matar Pero No intentar atacar Solamente de una Si Vamos a intentar Echar ahí Y que limpien los globos Más natural Voy a gastar La habilidad de una Para que al menos Mueran abundantes De esto Pero lo que pasa Es que limpian Muy lento A ver Que está limpiando Por aquellos lados Ok Tenemos la habilidad El gigante Que no lo ha destruido Así que perfecto Vamos a ver Si logramos Activarla De otra bruja Justo me tocó La de arriba Así que impecable Ahí lo destruimos Bien Bien Ahora si puedo garantizar Que nos llevaremos Dos estrellas Ya queremos un 50% Y destruiremos El medio Perfecto 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 Aquella que está Comiéndose varios golpes Así que Pero está Esto viene a ser Ya dos estrellas Seguro Si, 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 si Y bien Creo bastante bien Bastante bien Tenemos que irnos Y consigo una de tres estrellas Ya está impecable Se acaba el video De una Entiende Pero vamos a ver Vamos a ver Solo estamos atacando Con bruja nocturna Entre comillas Porque tenemos un gigante Así que suscríbanse Compartan y le gustan Para más A ver A ver A ver Esta pelea No la encuentro nunca más Mi madre busca mejores peleas Nada decía No entiendo por qué estoy bajando Seguido atacando Peor que los otros A ver Bien Esto muy bien Porque no tenemos que limpiarlo A ver Vamos a intentar Lo que pasa es que si atacamos Directo por acá abajo No puede meter abundante A ver Vamos a intentar hacer algo Coloco gigante Y bruja Para que vaya matando atrás Los soldaditos esos Así que A ver A ver A ver A ver Nos va a reventar Voy a activar la habilidad De una bruja Para que rompa Y limpio un poco la zona Pero claro Nos quedaría matar un globito De eso A ver Activo la habilidad de otra A ver si podemos limpiar Y ahora si Activo la habilidad de la última Así Limpiamos Esa zona Y podemos conseguir Una buena recompensa A ver Vamos a limpiar A ver Esta bastante bien en si Poder conseguir esa recompensa Perfecto Si tenemos gigante Ah bueno Ya no le queda nada de vida Así que está Dependemos de los murciélagos Que están defendiendo al gigante Por así decirlo Pero bueno Ahí se muere solo Bien Creo que bastante bien Dos estrellas Bastante bien Y pudimos haber hecho Un poco más de daño Pero no valía la pena Iba a hacer lo mismo Así que bueno Vamos a atacar El último ataque En el cual garantizo Que voy a garantizar No garantizo nada Están muy chetos Bueno No sé si voy a poder Hacerle tres estrellas A esto Mira tiene un Voy a colocar Voy a colocar Todo Fue 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 Y activo de los cuatro ¿Viste? Perfecto Fue Limpieza Total A ver si las brujas Pueden acabar rápido Con el Lo que pasa es que Limpia mucho eso Y ahí va a tirar unos tiros Que si si Va a limpiarme la bruja Pero bueno Capaz que si ponía Un gigante adelante Podría haber hecho algo Pero está La intención es lo que cuenta ¿No? O al menos eso dicen Si te la meten Que no te saquen Lombrices Ok Es que está muy cheta La aldea esta Está muy cheta Muy polenta está Y no No tenemos lo suficiente Soldado como para atacarla A ver Vamos a atacar la última Ahora si Ok 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 En esta Si coloco todo Bruja Creo que la podemos ganar Colocamos así Y sacamos de una A ver que onda Imagínense Cuando bloquee este Tengo que subir Más videos aún Fue Como limpia Boludo Como limpia Man Ok A ver si Si limpiamos ahí Perfecto Lo que pasa Que te la bajan Muy rápido Pero bueno Espero que les haya gustado El video Suscríbanse para más Muchas gracias Al apoyo que les están dando Y hasta la próxima Adiós No